La tribu mantiene el equilibrio, Gerlis protagonista en innovación en la liga, Monasterio con todo, la lluvia se hizo sentir en semana caribera, Caribes inicia noviembre en la choza, esto y mucho más en Cariberos TV Caribe de Anzuategui se titula campeón, acción, impresiones, vive con nosotros la fiebre caribera, esto es Anzuategui, sean ustedes bienvenidos a Cariberos TV Caribe de Anzuategui con imparable remolcador dejaría tendido a los indígenas Las victorias el martes en encuentro reñido ante Braavos 3x2 y el viernes tomando venganza al conceder arepas 5x0 a la nave turca Un sólido 281 de bateo colectivo resalta en la producción caribera en el periplo en la carretera con 43 imparables, 3 gonrones y 8 carreras producidas luego de 2 outs El picheo toleró 11 carreras limpias, recetó 34 ponches dividiéndose en 16.1 entradas trabajadas por los abridores y 20 por los relevistas Obten ya tu calendario adhesivo personalizado Cariberos y no le pierdas la pista a nuestros Caribes de Anzuategui Sigue de cerca con nosotros la fiebre caribera Regresa la acción al estadio Alfonso Chico Carrasquel y para la tercera semana la tribu tendrá 6 compromisos, todos en condición de local Martes y miércoles en serie de 2, Caribes recibirá a Tiburones de la Guaira Por su parte, Cardenales de Rala será el rival de turno para los días jueves y viernes Mientras que sábado y domingo las Águilas del Zulia serán quien visite Puerto La Cruz En el compromiso de inicio de semana entre Caribes de Anzuategui y Bravos de Margarita en el estadio Forum La Guaira Se llevó a cabo un hecho sin precedentes en la liga La televisora IBC en conjunto con el jardinero Gerlis Rodríguez Realizaron una entrevista mientras se jugaba la parte baja de la sexta entrada Freddy Chercia y Carlos Balmore conversaron con Rodríguez mientras defendía el jardín central Ahorita, allá va Va hacia el jardín central Yo la tengo, aquí la tengo Y allí la tuvo y la capturó Erlis Rodríguez Para, llueve en estos momentos Erlis Un poquito, menos mal no somos de azúcar Bueno para doble play 6-6-3, la doble matanza para terminar la entrada Mejor amigo del pitcher Así es, Erlis, muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista Gracias a ustedes por la oportunidad, saludos a la familia, los que están viendo el juego Andrew Monasterio se hizo sentir en gran forma en la segunda semana de acción Con un elevado promedio del bate de 529 Gracias a nueve imparables, uno de ellos cuadrangular Con seis remolcadas y cuatro anotadas Monasterio aprovecha al máximo el tiempo de acción recibido en las primeras de cambio Convirtiéndose en protagonista en medio de una férrea disputa por un espacio en el infil Por esto y su desempeño dentro y fuera del terreno Andrew Monasterio es El Caribero de la semana Este programa llega a todos ustedes gracias a Agridulce Café y Restaurante BioClean HM21 Y varios Stream Cuisine Camilo Estas imágenes llegan a todos ustedes gracias a una alianza comercial entre Baseball Play y Cariberos Se les pide hasta ahora José Alejandro Hernández recordando la cita Todos los lunes a las 6 de la tarde Cariberos TV ¡Suscríbete al canal!